hoy por la mañana en nuestro programa hermano y espina M que me complazco me complazco en dirigir y que me gustaría también tenerlos en la mañana ustedes muchachos y es que no se desvelan tanto no gracias ok perfecto perfecto hoy por la mañana nuestro compañero Adalberto Franco reportó que una fuente le mencionó que había ya roces entre Guillermo Ochoa y Miguel Herrera por peticiones de Miguel para que futbolísticamente Ochoa hiciera algo como jugar con los pies y que Ochoa se niega y que el portero y el portero del piojo es Jiménez sentimental o moralmente no Ochoa eso reportó a su compañero que una fuente le dijo y que a Miguel Herrera le imponen desde arriba no se especificó si Baños o Emilio Azcárraga a Guillermo Ochoa hoy el piojo para ESPN a las dos de la tarde respondió esto quien maneja mejor la pelota con los pies la verdad son los dos sinceramente no son tan buenos con los pies son más arqueros que jugadores de fútbol y realmente no son como marches y en el torneo pasado que manejaba muy bien la pelota con los pies ahí en esa parte son muy parecidos me parece que es muchísimo mejor dentro de los poses y en el achique todo Memo que Oscar y a lo mejor Oscar tiene un mejor proyecto de salida yo cuando llegó Memo fui muy claro le dije Oscar hizo un gran trabajo antes de que tú llegaras obviamente yo te traigo para que tú seas el que el que inicie los partidos pero te quiero decir que Oscar es un gran arquero y estaba atrás atrás como lo estuvo atrás de 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 marcha empujando y tratando de conseguir de jugar partidos no también fui muy claro con 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 Memo de que voy a alternarlos en los dos torneos para que también Oscar tenga partidos porque si lo necesito de repente no 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 tiene ritmo reitero en el mismo partido contra Querétaro si sale mal en la jugada yo le estoy exigiendo que el que él tenga mejor trabajo de salida y que obviamente lo pueda tratar de implementar en su en su en su carrera y si lo aprende muy bien lo será muy bien obvio que él también me dice yo no soy un arquero salidor también lo sé no lo conozco de ayer eso es prácticamente lo que siempre he hecho lo que siempre haré a mí no me impone nadie ningún favor ni porque sea mi amigo no sea mi amigo yo voy a poner al que mejor ande y se los digo a todos antes de que llegue un grupo porque los trato de formar como una familia y sabiendo que todos tienen posibilidad de jugar y que jugará para el que mejor ande para mí para mi pensamiento mi forma de ver el fútbol el que mejor ande son los que van a iniciar dice el piojo entonces que a él nadie le impone ningún jugador nadie le impone ningún jugador hoy en la junta de calle y escucha hablando con nuestro compañero mauricio y ma y uno de los mejores periodistas en este medio le pedí inmediatamente porque porque ante la lago se agacha no se incomode como de no sé cómo decirlo es está rojo se pone sé que usted es un tipo sencillo pero no sé tampoco mientas por convivir pero a ver a qué va exacto lo importante a qué va le pedí le pedí a mauricio me preguntaste te pedí hermano por favor te pedí por favor pero te dije sácale agua a las piedras lo que quieres lo que quieres te dije que averiguaras algo con guillermo que averiguaste a ver no es tanto que haya averiguado o no ok yo muchas veces con guillermo y se los he dicho aquí hablo de todo menos de fútbol o de lo que vivió el fin de semana anterior de bat boni sí sí hemos hablado de bat boni no le encanta el reggaetón no le encanta el reggaetón este hablamos de hijos de otras cosas más importantes yo lo que te puedo decir es cuando uno se va haciendo viejo y creo que a todos nos pasa hoy al viejo hoy al viejo y creo que a todos nos pasa no sí porque hace 15 años que empecé en esto o hace 16 años que empecé en esto a mí quizá las críticas me afectaban más de lo que me afectan ahora hoy abro twitter y después de cada calle y escucha recibo cualquier cantidad de mentadas me da lo mismo muchas muchísimas sí sí bien perfecto no tantas como tú pero sí muchas no pasa nada también pasa nada triste a quien no le escriben y lo mismo pasa en en esta industria en guillermo choa ha crecido ha escuchado cualquier cantidad de cosas ha escuchado todo tipo de críticas ok y hoy de eso o sea de ese tipo de críticas y de ese tipo de rumores ahora ríe tú crees que existan diferencias o roces roces es la palabra que se usó por esto por esto por lo que se dijo en la mañana o por o por porque no juega con los pies porque miguel le pide que juegue más con los pies tú crees que hay roces no 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 hay roces jorge pietra santa qué piensas de las declaraciones de miguel error a que dice a mí no me imponen a mí no me imponen si ningún jugador si los dos porteros pues no son tan buenos con los pies y si crees la posibilidad o la hipótesis de que haya roces entre ellos dos le creo todo lo que dice al piojo no porque no le crea a adal no sé quién sea su fuente adal le creo lo que lo que dijo por la mañana y lo que dijo en capitanes también que que estuvo además digo mi chido hermano sabe que lo quiero que es un gran profesional y creo en lo que dice el piojo porque siempre ha ido de frente y voy a poner otro ejemplo lo obligaron a ponerlo en el mundial del 2014 que tuvo un mundial formidable y el piojo era el técnico es que ya estás condicionado no no estoy condicionando nada así tuvo un mundial formidable pero no estoy condicionando nada él mismo acepta que no es ni él ni jiménez los mejores para jugar con los pies porque son arqueros tradicionales ahora corría la versión de que patrocinadores fuertes no le imponen cuando era moisés muñoz su portero y el que lo llevó a la copa del mundo o sea clasificando contra nueva zelanda esos versiones esas versiones no hay ninguna duda de lo que fue el piojo herrera ok en la portería en el mundial desde el 2014 yo creo lo que dice el piojo no es un tipo al que fácilmente se le imponga qué hacer ok yo me atrevo a decir que nunca le han impuesto qué hacer al piojo y y además además me mochoa no necesita que que alguien imponga para que lo para que lo lo utilicen o sea la calidad de me mocho habla por sí misma tú crees que estas alturas sus 35 años con todo el baja que que tiene se va a a prestar a eso para nada no necesita de lo que tengo roces y ahora que me impongan para que para que yo juegue y no juegue aquel nombre no se presta no se presta para eso me mochoa ahora qué bueno que lo dice jorge porque aquí están algunos datos no desde el arranque de la aguilla es el mejor en goles prevenidos ajá sí es una estadística individual 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 bueno vamos a vamos a otra y si es el líder en atajadas perdón que bajé la mirada pero lo tengo aquí en ok en el en el teléfono no aquí están números de guillermo ochoa de los porteros en todos los renglones sí está en la primera posición ok cuáles son esos renglones tiros ok de 62 tiros que ha recibido tiene una buena efectividad una efectividad de 32 punto 25 por ciento la efectividad general con la que se vieron los porteros es superior al 60 por ciento es otra efectividad es otra sí 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 esto es nada más de ahora tú tú te estás yendo a la efectividad global a todo no el balance general este es de tiros no ok está en el número uno abajo está alfredo talavera después el pollo saldívar y en cuarta posición nico biconis el el futbolista de Puebla a ver él es líder en atajadas también por ejemplo el partido contra tijuana fueron muchos disparos hacia él hacia él y son atajadas ustedes creen que no es el primero en aceptar por ejemplo que se equivocó contra querétaro lo dijo el piojo y él debe ser el primero se le veía en la cara hombre se le veía en el rostro la personalidad de guillermo ochoa es fuerte a ver a ver tú crees que no hay roces no y tú crees que no hay roces yo creo que puede haber roces propios del trabajo como los tengo con ustedes no 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 pasa nada eso no son roces eso no son roces eso es un tema laboral es un tema a día ahora álvaro que te diga oye memo necesito que juegues más con los pies a mí no me sorprende a mí no me sorprende a mí no me sorprende esto guillermo porque porque lo he platicado con él a lo largo de su carrera cuando se equivoca memo es un escándalo eh un escándalo no sabe salir es una verdad un escándalo a ver nadie está diciendo que no se equivocó el domingo como se llevó a la jurada de Néstor Verderi lo hizo a imagen y semejanza y era atacador desde ayer te lo dije cuando estábamos comiendo no porque ya no me lo preguntaste al aire pero ayer que comimos te dije se equivocó el domingo se equivocó se equivocó y no estoy ocultando aquí el error de memo contra querétaro y feo se equivocó y contra juárez que estaba en posición adelantada no a la postre lo terminan marcando y lo que quieras está bien se equivoca y se dice ahora cuando memo se equivoca siempre date cuenta siempre hay un escándalo cuando memo es el portero de la américa cuando mao que te sorprende mucho tiene que ver eso claro mucho tiene que ver eso porque cuando no vestía la camiseta de la américa como surgió de américa cada que se equivocaba en en sus equipos en el fútbol europeo venía una venía una tunda sabrosa sabrosa ok y cuando ha tenido buenas no se dice nada que que se dijo de aquella atajada en monterrey al estilo neymar en nada se acuerdan nada el remate fue funes mori nada nada el partido vuelta tiene otra gran atajada nada contra puebla tiene dos buenas atajadas o sea son malas críticas sí sí pero lo que voy es se hace más escándalo cuando se equivoca a cuando hace una muy buena atajada o cuando tiene una muy buena atajada o tiene muy buen partido así ha sido la carrera de memo y creo que el propio memo es que le apasiona el tema y creo que el propio memo lo entiende lo entiende el propio memo lo entiende y lo sabe así yo quisiera saber uno de los técnicos cualquiera de que que dirigen la primera división en el pie quisiera quisiera además de quién se da el tiro en el pie cuál pondría a jiménez en lugar de memo ok de titular el piojo dice ninguno el piojo dice que lo va a utilizar en conca champions no 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 pero es otra cosa ok muchos lo usan así ahora y otros a memo de lo que uno se entera y conoce a él le gusta jugar todo hasta las cáscaras como lo hacía marchesin a lo mejor no le cae lo que acaba de decir el piojo no le cae bien del todo que tengan que estar sentado en la conca caf o no ir a los partidos de la conca caf hace bien el piojo en rotar sí porque sí me parece que sí porque jiménez siendo un buen portero no es memo choa y y antes de que llegara memo muy bien muy bien un arquero de calidad que podría ser titular en la mitad de los otros equipos de primera división mínimo pues merece la oportunidad de jugar porque es un muy buen portero pero no es memo choa y y y y Gracias por ver el video.